Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex, si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Estoy bien loca con la nota en high Hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca, no lo no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera No se frila y nunca se queda afuera Siempre tú loco manda en la cartera En la hija puta fue la primera Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse de un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Voy a ir, voy a ir Estoy bien loca con la nota en high Voy a ir, voy a ir Ay, hoy yo no llego a casa de mi maíz Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, te chumbo al mie con una gota Y si esto fuera viña del mar Ya tengo pa' la gaviota Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamo y la gata no se riega Se monean, pero no me matan como meca Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y que nada me entretengo Bajando la neta y por ito sin que viviendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' que me la chiche Chiche, hace tiempo le paga el switch Lo que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex Y es tremenda porquería Ay, un perreo con Liano, Rau y Bray Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ey, no te quite, no te quite, no te quite Somos los bellacos Calo, güey No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo, papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluya ahora, ven conmigo No intentes definirlo Ven acá, amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé Lo siento, bebé No trates de enamorarme O no te aporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y esto es puesto pa' usted Puede hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me amoro Lo siento, bebé Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti Mami, te eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cupido es un huele, bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí Pero pa' serio no Pa' eso no lo siento No trate de enamorarme No trate de enamorarme o no Te hago poro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Yo te impuesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo con nadie me amoro Lo siento, bebé Yo no te amo Yo no te amo Of Tocándono No no te amo ¡Suscríbete! 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 Ella está buena y se le da, ah, 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 y ahora se puso pa' la vuelta, yeah DJ póngale una más, ah, 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 con un perreito se suelta Ella está buena y se le da, ah, 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 y ahora se puso pa' la vuelta, yeah En la calle andamos limpios, hacer dinero es un vicio Si quieres esa nalga está oficio, ella está soltera Pero si supieran que soy el que se la pone desde el principio Y se me nota que a mí no pisa cuando rebota El carro trenchao y tú descapotas, baby, de tu sudor que no te va a agotar Me enrola, me prende, la nota, me enciende, bailando, lo siente Piña con galina más, ah, 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 ah